Y al final era un sauce llorón, pura chachara más cabeza que corazón y yo una mona enmarañada colgada de una ilusión crédula de palabras vanas lamiéndome el desamor ¿Qué quisiste? ¿Qué pensaste que te iba a dar? Todas las lunas, mi canto o mi cocinar Ya no hay poeta, ni testigo, ni amor infinito y divino Queda apenas la ceniza ciega de un fuego que ardió de mar Derrama, derrama, me siento buscando el sol En el dedo que señala sonza y alelada voy Derrama, derrama, me siento buscando el sol En palabras que no alcanzan a la esencia del amor Claridad que el nubarrón casi tapá Un mate sola es preferible a tolerar Que me compares con tu madre o con la mujer que te hizo mal Ser un hombre no creo que sea estar al borde de la cruda Si al da, ya sé bien que no te puedo ni juzgar Puma herido, qué triste es no poder amar Voy a empezar a agradecerte el aprender a retirarme Del monte, si es que hay espinas Me vuelvo y libre Sigo mi andar Ya no soy esa que creía en la ingenuidad En darse toda completa en el dejarse llevar Ya no soy esa que te iba a amar Más profundo que el mar Y defensa entre las sierras De mi antigua soledad Yo me planto acá Y me aprendo a amar Yo me suelto ya Y me planto acá Y me empiezo a amar Yo me planto acá